Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que ha causado una serie de reacciones en las redes sociales y tiene que ver con un reportaje, una denuncia que ha hecho pública un periodista español que refiere una supuesta investigación o un informe del Ministerio de Gobierno mediante el cual se establece que el ex dignatario de Estado, don Evo Morales habría sostenido una relación con una menor de edad durante su gestión de gobierno El periodista español ha publicado incluso unas fotografías de esta jovencita que en estos momentos ya sería mayor de edad Pero el periodista hace referencia a un informe confidencial, un informe de inteligencia que da cuenta que Evo Morales habría sostenido una relación con una menor de 14 años durante años Se muestran fotografías y vamos a mostrarles algunas de ellas y luego vamos a referirnos a la situación como tal teniendo en cuenta que es un tema que consideramos debe ser abordado pero también hay una serie de interrogantes respecto a la forma en la cual se está llevando adelante la investigación como tal desde el Ministerio de Gobierno Sucede que si esto es cierto, si es cierto que el expresidente sostuvo una relación con una menor de edad estamos frente a un caso de pedofilia Lo que nos salta y nos deja una serie de interrogantes es del por qué no se ha presentado una denuncia penal porque si el Ministerio de Gobierno está llevando adelante esta investigación y si se filtró por alguna razón esa información a este periodista que está llevando adelante la investigación como tal lo que correspondía, lo que corresponde es que primero las autoridades del Ministerio salgan en una conferencia de prensa y hagan pública esta terrible información si es que se confirma el informe al cual hace referencia el periodista español como tal No hemos tenido personalmente acceso al informe de inteligencia o al informe secreto o a las fotografías o a la información como tal razón por la cual nosotros no hemos podido hacer una investigación, un reportaje respecto al tema Esperemos, vamos a buscar a las autoridades del Ministerio de Gobierno para preguntarles si es cierto que existe ese informe confidencial al cual ha tenido acceso un periodista que ha hecho pública esta denuncia para poder indagar, investigar y además consultar por qué si es cierta esta información hasta el momento ninguna autoridad de gobierno se ha pronunciado, se ha referido, ha dado los elementos ha dado la información a los medios de comunicación nacionales pero además del por qué no se ha sentado una denuncia penal ante el Ministerio Público en nuestro país Gracias por ver el video